El acceso a la salud no debe ser un privilegio de algunos cuantos, debe ser un derecho de todas y todos los guerrerenses, destacó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la entrega de credenciales IMSS y Bienestar, evento presidido de manera virtual por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este gran programa en nuestro estado atiende el objetivo de afiliar a través de los módulos de registro que se tienen en las unidades de salud y del autorregistro también de beneficiarios a 2 millones 636 mil 715 guerrerenses. Me estaba diciendo el doctor Adame que somos de los estados, me parece, que tiene el mayor, uno de los estados que tiene el mayor número de credenciales entregadas. En esta primera entrega se atenderán a más de 14 mil registros, los cuales recibirán una credencial que tiene su nombre completo, fotografía, tipo de sangre, folio y datos que se utilizarán para darles una atención médica de calidad. Y que van a tener derecho a recibir de manera gratuita los servicios integrales de salud, para el abastecimiento de medicamentos, para la atención oportuna, en fin, para todo lo que sea necesario para que nuestros hospitales, nuestras clínicas se encuentren de primera, se encuentren en perfectas condiciones. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador por ayudar a Guerrero a tener un sistema de salud justo, solidario, cálido, eficiente y profesional que brinda atención de calidad. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.